Como una excelente noticia para la región, calificó la gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, el anuncio de la aerolínea LATAM, que aumentará las frecuencias de los vuelos en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. La decisión de la aerolínea responde a la inquietud formulada por la mandataria Nanato, donde expuso su preocupación por las pocas rutas y aerolíneas que actualmente llegan a Cali. Se logró trabajar el ministerio, nosotros insistiendo en que tenemos que aumentar rutas, y realmente ya hoy se hace el anuncio de que se van a aumentar de 8 rutas a 15 rutas. Para la gobernadora este anuncio permitirá mejorar la competitividad y el turismo en el departamento. Eso nos mejora en tres cosas, uno que vamos a tener más rutas desde el Valle, desde Cali a diferentes destinos, segundo que van a disminuir los pasajes, porque cuando hay competencia disminuyen los pasajes y tercero pues va a haber más agilidad y más competitividad en la región. De acuerdo con LATAM, la estrategia implicará una inversión de 300 millones de dólares. En Cali la oferta de sillas subirá un 114%. Las rutas que aumentarían frecuencia serían Bogotá-Cali, Cali-Medellín y Cali-Bucaramanga, en aviones con capacidad para 174 pasajeros.